Hola Claudia, ¿cómo estás? Este jueves 28 de enero del 2021. Pues mal, ya viste lo que nos ocasionó la luna, Lupis. ¿Qué tal la luna? Pues créanlo o no, pero la luna, yo no dormí nada, mira, daba vueltas en la cama y pensaba y meditaba y trataba de respirar y las respiraciones y no podía, o sea, debo haber dormido, no sé, un promedio de dos horas, pero así a lo mucho, ¿eh? Una luna. No, yo también parecía tortilla, digo, en el buen plan, oye, en el buen sentido de la palabra, porque te lo juro por Dios que para acá y para acá, para acá y para acá, una cosa, Lupis, que en la vida me había pasado, yo dije, Dios mío, terrible, terrible. Pero bueno, ya dormiremos, ya dormiremos, lo que hay que tener es una buena actitud, de eso se trata. Mira, ¿sabes qué es lo malo que en los insomnios? Como las enfermedades, es cuando piensas lo peor, cuando se te ocurren las peores ideas, las cosas más negativas suceden en la madrugada, durante una enfermedad o durante un insomnio, ¿no te ha pasado? Sí, sí, tienes razón en eso, pero lo que pasa es que no sé si haces lo mismo que yo, Lupis, por ejemplo, ayer, no, me receté todos los programas que había habido, sí, por haber, no, te lo juro por Dios que era algo que yo decía, es que nunca me ha pasado, ¿qué me está pasando? No, será la menopausia, tú. No, es la luna llena. ¿Sabes qué? Sabes que yo opté precisamente porque tengo mal sueño, por no tener nada conectado en mi cuarto, entonces ya no tengo televisión, me cambié de habitación a una que no tiene televisión, yo creo que fue peor porque ya, ya empiezas tú a inventar tus propias historias y eso es terrible, terrible, terrible. No, mejor ver otras historias, Lupis, que están retorturando con las propias. Que sufran los actores, y sí, me sentí un poco mal, de hecho ni siquiera pude pasar lista en el Twitter de Te Acuerdas de Mí, pero la voy a ver hoy, hoy voy a estar ahí puntual, hoy jueves. Oye, y, oye, qué buen programa, nuestro programa de lunes con Laboris, me dio gusto tenerla aquí, por supuesto que nos hagaña también, pero me dio gusto que estuviera aquí, Aurora. A la gente le dio mucho gusto, Eduardo Fernández hasta nos mandó así llorando, qué lindo, también, bueno, mucha gente me escribió que estaban fascinados de volver a vernos juntas, y, pues, bueno, pues, así ocurrió ya la labor y se ahorita, oye, esto otra vez en sus proyectos, ¿qué hacemos? Pues sí, oye, a mí me da mucho gusto y que, bueno, de verdad que yo creo que, no sé, el 90% de los comentarios que recibimos fueron positivos, y se los agradezco muchísimo, yo creo que quedó más que claro que aquí no se fue Aurora por un pleito, nadie corrió a nadie, ni ella nos odia a nosotros, la verdad es que nos queremos bien, a lo mejor, pues no, yo les ponía, a ver, no es lo mismo que veas a una persona todos los lunes, o todos los jueves, y que de repente la dejes de ver porque así es el trabajo, bueno, pero eso no quiere decir que dejemos de ser amigas, ni nada, y todos podemos tener diferencias, pero tampoco quiere decir que nos vamos a matar. No, y tan es, Lupis, que la verdad, por los comentarios positivos que hubo, que además eran las ganas de volvernos a ver juntas, y, oye, y romper con todos estos mitos que rodean nuestra relación, pero también estuvo padrísimo, porque te das cuenta que aunque pase el tiempo, aunque hace un año que no estamos las tres pimponeando la nota, hay una química y una dinámica increíble, esa es la realidad. Claro, claro, oye, y les aclaro que según nosotros entendemos, pues yo no puedo hablar por los demás, pero según entendemos, porque le ponían a Aurora que cuánto le habían pagado por estar enventaneando, Aurora no está aquí para contestarlo, pero hasta donde yo sé no les pagaron nada, a nadie, a nadie. No, a mí me parece, en ese sentido a mí me parece absurdo que haya habido una cantidad de por medio para que fueran, neta, no lo creo. Mira que la Chapoy paga para muchas cosas, me consta, me consta, pero en otros rubros, en otras cosas, pero no, yo sinceramente, bueno, se dio esta pregunta, que obviamente pues no la pudimos hacer en su momento a mi querida Boris, pero a mí, para mí, no. Sí, yo también, yo también creo que no, pero bueno, total que... No, dices de una cantidad bien bajita en un PIS, o no. Sí, no lo creo, la verdad, no lo creo, tampoco era una participación de ni siquiera todo el programa, ni medio programa, era nomás una visita y voluntaria, si quería decir o no. Pero bueno, será a quienes les gusta especular y demás. Por lo demás, les agradezco todos sus comentarios, sus visitas y demás críticas que nos hagan, y por supuesto que nos señalaron los errores que seguramente fueron todos míos, pero bueno. Oye, empecemos, vamos a empezar con el programa de hoy. Fíjate que durante esta semana, Laura Zapata viste que denunció el maltrato a su abuelita, a doña Eva Manje, qué triste, ¿no? Destapa esto, alza la voz en contra del asilo donde está su, o la casa de retiro, como le quieran llamar, donde está su abuelita, y Thalía también dice, pero cómo es posible que mi abuela está de esa manera. Al final acaban cerrando la clínica, Laura Zapata dice que ha recibido amenazas, pero también apoyo de parte de los parientes de otras personas mayores. ¿Cómo lo viste, Clara? Fíjate que en toda esta polémica que se ha armado con Laura, que tiene todo el derecho a, si están pagando lo que están pagando y están ofreciendo en ese lugar lo que ofrecen, tienen que cumplir. Entonces, a mí sinceramente me molestó mucho que muchos comentarios hacia Laura, cuando ella descubre las llagas que tiene su abuela, que por qué no la tenía en su casa. A ver, si tú estás pagando más de 100 mil pesos para que atiendan como reina, como reina, porque así te están ofreciendo el paquete, como reina a tu pariente, porque como dice Laura, ella no podía tener todo lo que hay en una casa de ancianos, que los ponen, los entretienen, les dan un cuidado, pero impresionante, impresionante, que no se los puedes dar tú en tu casa, ¿me explicó? Entonces, a mí sinceramente me molestó mucho que la gente le hiciera esos comentarios a Laura, porque Laura también trabaja, ¿ok? O sea, Laura también tiene actividades y todo. Que no la había visto en mucho tiempo, entendamos, estamos en pandemia, y para que a ti te permitan el contacto con alguien, tiene que pasar todos los protocolos que exige un lugar, se supone que donde cuidan a los ancianos, que era el que tenía que seguir Laura, ¿no? Descubre esto de la abuela y a mí que no me diga que con las fotografías terribles que vimos, no es un descuido, Lúpez. No, claro, claro, es un descuido. Fíjate que yo creo que, pero ya sabemos siempre que en general la gente procura buscarle un poquito el lado negativo o criticar de alguna manera lo que hacen los demás. Yo creo que si Laura efectivamente no tenía a su abuela en casa es porque no podía darle la atención que requería. Y como tú dices, los ancianos reciben atención especial, reciben también una terapia, tienen compañía de gente de su edad, porque puedes decir, bueno, hubiera contratado a una enfermera, pero iba a estar sola y en cambio en los asilos, pues tienen gente de su misma edad, se entienden y demás. Sí es una irresponsabilidad de quienes los reciben que no les den la atención que requieren con el dinero que están pagando. Y bueno, qué bueno que la señora ya está a salvo de alguna manera, pero qué crueldad. La verdad es que me hace una crueldad, pero a ver, pero lo mismo sucede con niños, lo mismo sucede con muchas personas que están, oye, hemos tenido reportes en periódicos acerca de lo que sucede con enfermos mentales en los hospitales, por ejemplo, también están en condiciones infrahumanas. Bueno, ya no digas eso, los menores de edad que están en, pues ahí en estos reformatorios, está también en unas condiciones terribles. Yo creo que habría que alzar la voz en contra de todo tipo de persona que está al cuidado de otra, ¿no? Aunque sea un menor delincuente, que tienen dignidad. Fíjate, que el otro día que discutíamos eso, a ver, un menor delincuente también tiene dignidad, un ser humano que está preso por la razón que sea merece un trato digno. Y bueno, pues aquí resulta eso, o sea, es la dignidad de la señora. Y empezando por Laura y todo lo que se ha descubierto, murió una señora. Cuando se enteran de lo que está pasando, van por ella, presenta las mismas problemas médicos que la abuela de Laura Zapata y la sacan y a los dos ya se muere la señora. Que yo no quiero, me quiero, yo te voy a decir algo, fue dramático, Lupis, pero cuando menos pudiste ver a tu abuela. Terrible, me parece un caso terrible. No, eso está muy cabrón, ¿eh? O sea, qué bueno que Laura se movió, qué bueno que las autoridades descubrieron que no es un lugar, ni que merezca estar cobrando lo que está cobrando, ni que merezca... Pero te voy a decir una cosa, ¿eh? No es que las autoridades lo hayan descubierto, es que Laura Zapata se lo señaló. Ah, claro. Porque si fuera, a ver, yo cuando algún día trabajé con menores de edad que no, o sea, eran niños que estaban al resguardo del gobierno del Distrito Federal, en ese momento era el Distrito Federal, se iban a casas de... O sea, así... O sea, con mujeres, o sea, con monjas, o se iban a instituciones, a fundaciones, donde los pudieran tener... Porque a mí no me gusta la palabra orfanatorio, pero se iban ahí... Alguna vez, me acuerdo que se descubrió un grupo de monjas en el centro que con el dinero que les daba el Estado compraban aves exóticas y tenían una vida, y a los menores los tenían en descuido total, y en realidad, pues claro, es un trabajo de investigación. En ese momento, del gobierno del Distrito, sí localizó esto y les quitó toda la ayuda, y por supuesto les quitó a los niños. Pero en este caso, que es una empresa privada, que es más bien Laura que se lo señaló, yo creo que en vez... Mira, en vez de que las autoridades... En vez de que las autoridades de esta ciudad de México, en BEA, estén clausurando restaurantes que se están quebrando, que están muriendo de hambre, que están tratando de sacar adelante a los meseros, garroteros, cocineros, hostes, ballet parking, poniendo mesas en las banquetes, en vez de estar molestando y pidiendo mordida a esta gente, ¿por qué no mejor va a sus inspectores y hacen inspecciones en todos estos lados donde está la gente? ¿Para que les den un trato digno? Claro. En fin, pero eso es otro tema. Luego hacemos un programa de eso, oye, y entonces sigamos con el... Apúntalo, Lupi, apúntalo. Vamos a anotar. Sí, yo ya lo anoté. Oye, y entonces, para entrar... Oye, que terminaron Marimar Vega y Horacio Pancheri. Fíjate que sí. ¿Podría ser esa en la nota de tu sección, de a quién chingados te importa, o no? Sí, a mí, sinceramente, y te voy a decir por qué, Lupis. A quién chingados, porque Marimar Vega, que no me cae mal, no soy fan de Marimar Vega, ni como actriz, ni como una, pero ya me parece muy curioso, de veras no duren sus relaciones, Lupis. Sean guapos, sean feos, ya ves con... Bueno, no feos, sino poco agraciados, digamos, ¿no? Este, pues ya ves con quién ha andado, ¿no? Guapos, feos, perdón. Bueno, su esposo era guapo, su esposo era guapo, era este... Franco, ¿cómo se apellidaba? No me acuerdo, pero es un actor muy guapo, un güerillo. Sí, sí, pero también... O sea, el público ya ahorita para ahorita ya me lo corrigió, y se los agradezco, porque además es un actor que me gusta, pero se me olvidó el nombre. Bueno... Qué gracia Panchir es guapo. Sí, pero, este, bueno, ¿para qué me meto en Honduras? Este, guapos, no guapos como sea, pero siempre termina, ¿y por qué será tú? Digo, ¿a quién chingado no importa, pero...? ¿A quién chingado no importa? Pero yo te voy a decir, por ejemplo, a ver, yo me he encontrado tanto a Marimar como a Surya al mismo tiempo. Surya siempre ha sido muy linda persona, muy amable, muy educada, donde nos vemos nos saludamos, así como decía el del Canal 5, donde nos vemos nos saludamos. Bueno, pues así más o menos, donde nos veíamos, donde nos vemos, Luis Ernesto Franco, muchísimo. Ese era el esposo de Marimar Vega. Ya, gracias. Y entonces, bueno. Entonces resulta que, pues siempre me pasa eso, con las dos juntas, ¿eh? Marimar nunca, ni siquiera buenas tardes. Surya sí. Surya sí. Al mismo tiempo, en el mismo restaurante, así. Y luego, yo tuve una vez, yo creo que es un asunto de educación, a ver, yo una vez hace un año, más o menos un poquito más de un año, me encontré precisamente en un restaurante italiano, en el Valle de Guadalupe, estaba yo sentada en una mesa, con unos amigos, y en la mesa de junto estaba, este Pancheri con Marimar Vega. Ellos, o sea, yo con Pancheri acababa de comer, por la presentación de la novela de Salvador Mejía, ¿te acuerdas? Bueno, pues yo acababa de comer con Cristian de la Fuente, con todo el equipo de producción, y había estado Horacio Pancheri sentado a mi derecha. Y a los meses lo encontré en esa mesa, que además él conocía a mis amigos, y ni siquiera dijeron, hola, buenas tardes, o te me haces conocida, o... Pues esto... Nada. Nada, yo creo que es un rollo de... O sea, te insisto, Surya muy amable y muy linda siempre, invariablemente una niña dulcísima y amabilísima. Estoy completamente de acuerdo, y yo creo que el problema de... de esta chica... es su carácter. Yo creo que tiene que agarrar a alguien que tenga más carácter que ella, y creo que va a estar bien cabrón, porque yo me la imagino con un carácter de la reachingada, y entonces pues no hay cosa que le dure. Creo. Estoy suponiendo. Oye, y a propósito de carácter, pues resulta que León Larregui, todos nos enteramos que puso su Twitter, él en Pati Navidad. Nadie aquí está en contra de Pati Navidad, entiéndalo, no estamos en contra de ella, estamos en contra de que jale agua para su molino. O sea, a ver, ella que haga lo que quiere, una mujer bellísima, guapísima, está padrísimo, pero pues que no ande poniendo información, que no está verificada. Y entonces León Larregui pone, no se vacunen nadie, porque les van a poner aquí un ADN, y los van a controlar, y entonces van a servir a los intereses imperialistas de las farmacéuticas. Ya servimos, ya servimos para ellos, ya, ya estamos, somos sus esclavos, somos ya, sus tapetes de las farmacéuticas, estamos rogando, lamiéndoles los pies con unas pinches vacunas. Por Dios, ¿para qué nos van a inyectar algo? No se necesitan. Y entonces resulta que desapareció la cuenta de León Larregui, entonces, pero entonces regresó, porque todo el mundo dijo, se la quitaron, yo creo que más bien él la quitó, y después regresó y dijo, y él dijo, es que es mi derecho. Y entonces le dijeron, sí, tú tienes derecho a decir lo que se te dé la gana, lo que no tienes derecho es a decirle a la gente que no se vacuna, o sea, si tú no te quieres vacunar, y crees que va a llegar la nave nodriza por ti, o que Bill Gates te va a meter en una computadora atrapado como holograma, está bien, pero a la gente no le incites a que desobedezca, o que no se vacune. ¿Cómo lo es? Además ya lo sabe, además ya lo sabe, ¿por qué insiste? O sea, no chinguen. Pues total que parece que regresó, pero ese es otro de los muchachos que está, en esto de la conspiración y demás, y demás, y demás. Oye, propuesto de vacunas, pues ahí fue Pepillo a vacunarse. Ah, sí. Y que se lo acaban. Y que se lo acaban. A ver, cuenta, cuenta. No, oye, pues yo de repente veo, pues ya sigo a Pepillo, y lo veo bien contentote, pues así, pues poniendo su bracito para la vacuna. Yo la verdad, sentí envidia. ¿Qué puedes sentir cuando tienes que correr por tu vida? Envidia. Esa es la verdad. Pero se armó una polémica de que cómo él, porque en Estados Unidos, y por qué se saltaba, y entonces en Estados Unidos, cómo era el protocolo, o era, y que le estaba quitando la oportunidad de una vacuna a alguien, ¿no? A ver, les voy a decir. No lo tengo muy claro, como Anita Alvarado tampoco todavía lo tiene claro, porque ya ves que Anita, pues se mete a investigar, y entonces Anita dijo, a ver, pues yo voy a averiguar por qué a Pepillo le habrán puesto su piquetillo, ¿no? El piquetillo aquí, digo yo, ¿no? Entonces, este, parece ser que hay una página, Luis, donde te apuntas, ¿ok? y por suerte, yo no sé cuándo se apuntó Pepillo, güey, ¿cuándo? En el tiempo que ha pasado, pero estamos hablando de, no sé, no un año, porque en un año no sabíamos ni para dónde íbamos con lo de la vacuna, pero el chiste es que Pepillo se pudo vacunar, a ver, ¿cuál es el pinche problema? Les voy a decir algo, si yo hubiera tenido la oportunidad de estar en la casa, abuela del coche de Pepillo, yo le hubiera pedido a Pepillo que me convidara. Sí, pero ¿sabes qué? Pepillo iba a acabar como el hijo de Pepe Aguilar. Ah, claro, claro. Bueno, yo le hubiera pedido que me convidara y les voy a decir por qué. Estamos viviendo en este país, oigan lo que les digo, si no se han enterado, un drama, con lo de las vacunas, la compra de las vacunas, que no hay vacunas, que no están vacunando como deben de vacunar, por favor, que ya compraron la Sputnik, y que parece que nos vamos a volver sopis con la Sputnik, que es la más barata. Pero lo de la vacuna de Sputnik, ya dijo Ángela Merkel aquí, yo respeto muchísimo la primera ministra de Alemania, que finalmente vale la pena y todo. El problema, lo que está en fase de prueba, la tragedia es mayor que las vacunas, porque ni siquiera está controlada la pandemia, jamás, o sea, de veras, no es en contra del presidente en personal, no es en contra de Andrés Manuel Observador en personal, es un manejo criminal desde el inicio, invitar a la gente a que se abrazara, invitar a la gente a que se besara, a que salieran a reuniones, a que no usaran cubrebocas, a que se cuidaran con estampitas, eso fue criminal, minimizar el impacto, decir que a este país no le iba a pasar nada. Han manejado, acaba de decir el INEGI, a quien seguramente, digo, la secretaria de Gobernación ya no quiso desmentir, que bueno, el INEGI acaba de decir que los casos son 40% más altos de lo que ha dicho la Secretaría de Saludos, es mucho más la gente que ha muerto por coronavirus en México, que la que han estado ustedes informados, es increíble, fíjate, yo sé que no les gusta que hablemos de política, pero esto no es política, que es una realidad que afecta a toda la humanidad, crean o no en los ovnis o en las Illuminati, lo que sea, pero la gente se está muriendo, punto, y entonces el otro día me decía alguien, no, bueno, es que también la gente educada tampoco es saltanera, le dije, no, pues la gente educada, o sea, los saltaneros no son educados, sean ricos o pobres, aquí lo que pasa es que ni ricos ni pobres están haciendo caso, siguen haciendo bodas, siguen haciendo fiestas, siguen sin cuidarse, el otro día fui a Perisur, donde está muy controlada la entrada, una persona por una, y solamente a las ópticas, o a los lugares que están permitidos, todo está cerrado, y tiene que salir alguien por ti, me decía un muchacho de la óptica, es que sabe que se han metido señoras gritando que nadie las va a sacar, porque quieren ver el centro comercial por dentro cerrado, hay una gran necesidad de la gente, no, y entonces, no, qué barbaridad, qué cosa, aquí lo grave, Clau, además de la, además de la tragedia, que significa que este país no tenga vacunas, ya al margen de que seamos señalados como uno de los países con peor manejo de la pandemia, solamente arriba de África, que lleva una historia de guerras civiles brutales y terribles, que hayamos sido, no Dinamarca, pero ni de risa, que seamos de los peores países en el mundo con el manejo de la pandemia, no solo eso, el oxígeno escasea, está caro, ya lo han tomado los criminales, hay estafas en internet, qué pasa, en este país vivimos una tragedia en general, en todo, o sea, en enfermos, en prevención, en vacunas, ahora, pues se supone que el presidente está enfermo, vamos a suponer que así sea, yo la verdad le deseo que, jamás a nadie le desearía que se enfermara, y por supuesto que sufriera de ninguna manera, pero hasta dónde tenía que llegar para decir que se enfermó, o hasta dónde, cuántas muertes se necesitaban en este país. Mira Lupis, precisamente, y retomando, por ser una tragedia, porque este gobierno ha sido criminal en el manejo de la pandemia, en el manejo, porque, bueno, ya me equivoqué, ya salí de pendejo a decir que estoy, las estampitas y todo lo que quieras, rectifico, hago lo que tengo que hacer ahorita, lo que están haciendo otros países, no, vale mal, tapo mi cagadero, y sigo cagándola, ok, como es una tragedia en este país, le aplaudo a Pepillo, ¿cómo lo consiguió? No sé, si yo pudiera, también, porque se vale correr por tu vida, es de vida o muerte. claro que puedes hacerlo, el problema es que tienes que aplicar, que te digan que sí hay, tomar un avión, volar y volver, gracias a cómo es la economía de los Estados Unidos, entiendo, ya lo sé, que no vivo en Estados Unidos, este, pero sí lo puedo mencionar, porque luego los que nos ven, que viven en Estados Unidos, dicen, no hablen de Estados Unidos, bueno, pues sí, sí puedo, porque están en el mundo, pero bueno, yo no lo puedo, hace cuenta, no se podría hacer eso en Canadá, pero en Estados Unidos sí se puede, y si alguien lo puede ir y ponerse la vacuna, pues que vaya y que lo haga. Lo haces. La verdad, por supuesto. Qué bueno, pero por supuesto, y si yo me pudiera traer en mi bolsita, todas para mi familia, me las traería, así como las bolsitas de otros productos, que es donde te detienen, cabrón, pero bueno. Mira, ojalá, Claudia, ojalá más que traernos las vacunas, ojalá pudiéramos dejar de ser testigos impotentes, de lo que está pasando en este país, que de veras todas estas voces que le han solapado, que eso es no tener dignidad, de verdad, que le solapan, que le aplauden, que dicen que la transferencia de Culiacán haciendo la cuarta, es un mural con esto, por favor, ojalá en vez de traernos vacunas, pudiéramos hacer algo para que el país tuviera recursos, para que los médicos ya estuvieran vacunados, para que ya estuvieran diputados pidiendo prioridad, para las vacunas, ¿de qué me hablas, por Dios? Para que estuvieran vacunadas enfermeras, para que los trabajadores de limpieza ya debían estar vacunados. Ojalá. Que además yo entiendo la prioridad, Rupis, los médicos, por Dios, están muriendo, son los que están al pie del cañón, o sea, antes que yo, claro, los médicos, pero si todos en la cuarta transformación, y lo hemos visto, se han estado saltando las trancas, y han estado permitiendo que la vacuna se dé, los funcionarios abusando de su poder, llevando a sus familias completas a que las vacunen, ¿por qué van a, vamos a criticar a Pepillo, que corrió por un lugar? Pero además, pero además lo hizo con su dinero de su bolsita, y pagó su boleto de avión, y punto. Punto. Pero bueno, pues así es. Oigan, a propósito, después de este breviario, que me da mucho gusto que algunos se tomen la molestia de contar los minutos que hablamos de política, esto no es política, esto no es realidad, acuérdense que esto es un programa que se llama De Historia en Historia, de Entretenimiento y de la Vida en General. Suscríbanse al canal, denle like, compártanlo, por favor, déjenlo sus comentarios, díganos lo que quieran, insultos ya saben que pues ni modo, no es que borre los comentarios, pero los insultos no me gusta, no me gusta, como si te están aventando jitomatazos y te quedas parado, pues no, ¿verdad? No. No te quitas. Los insultos al habernos. Para llamas. Pero bueno, o sea, así es la cosa, que se vacune el que pueda. Oye, y yo creo que lo que resta del programa, que no sé cuánto tiempo es, vamos a tocar un tema muy, muy fuerte, polémico, que ha dado, que surgió a partir del fin semana, cuando la youtuber Anaz Campos, hija de Kiko Campos, denunció en YouTube el abuso que había sufrido por parte de un compañero que se llama Riggs, me parece, y entonces resulta que ella dice, fui abusada, a grandes, a grosso modo se los digo, dice, yo salí con mis amigos a tomar, bueno, no a tomar, salí de fiesta, tomé mucho, me emborraché, me llevó este amigo a mi casa, también iba borracho, y cuando yo me desperté, cuando me desperté sin poder mover, mover brazos y piernas, pues él me estaba haciendo cosas, al final se fue, y pues sí abusó de ella, ok, y entonces, voy a contextualizar, dicen que hablo mucho y sí, hablo mucho, pero hay que decir el caso completo, eso fue lo primero, de ahí surge esto, y comentan la nota en el programa hoy, y en el programa hoy, perdón, con toda paz se los voy a decir, que me extraña muchísimo, que después de aquel comentario, de la Secretaría de Economía, no haya quedado claro, que lo que se dice en Canal 2, o en un medio de comunicación, tan importante, va a retumbar por todos los cielos, y retiembla en sus centros, bueno, no, para que no digan que soy grosera, pero bueno, y entonces, resulta que Marta Figueroa dice, bueno, pero amaneciste borracha, ¿por qué tendrías que estar ahí borracha, amanecer en Casa de Leal? Porque, bueno, primer cuestionamiento, después Andrea Legarreta dice, bueno, lo que yo no entiendo, es cómo puede seguir conviviendo con el abusador, y cómo es que puede estar todavía conviviendo con esta persona, y tercer comentario estelar, el de Arad de la Torre, dice, no, pues esto hay que poner mucha atención, porque pues no vaya a ser, luego esto se presta muchas cosas, o algo así, más o menos, y entonces, no vaya a ser que te acusen 10 años, o 15 años después, o 12 años después, por una borrachera, en donde cometiste un error, santo, cielo, gracias, o sea, me queda claro que, Galilea y Paul Stanley, los más prudentes, mejor, mira, este, calladitos, este, mejor no digo nada, así Gali, así Gali con los comentarios, y Paul, y Paul así, así como, mira qué bonito el día, qué bonito el sol, ¿no? Claro, y entonces, les estoy contextualizando cómo ha sido todo, ya después opinamos, entonces una youtubera, perdón, una tuitera, llamada Ana X, Ana no sé qué, Ana Flores, Ana Flores, pone una serie de tweets, diciendo que el hijo de Marta Figueroa, había abusado de ella, y le había dado algo de tomar, y que ella lo había denunciado, y que Marta lo había, la había amenazado, muy fuerte, muy fuerte esto, que por eso no le extrañaba la reacción de Marta Figueroa durante el programa hoy, después, Marta Figueroa saque el día de ayer un comunicado en Instagram, y en Twitter, diciendo, a ver, esto nunca sucedió, yo hablé con esta mujer, no comprobó nada, y es ilegal, bueno, y es un delito, que esté manchando la imagen de mi hijo, donde se le está catáutas, leemos el comunicado de Marta, si quieren se los leo ahorita, a ver, espérenme un segundito, y este, Marta dice, a ver, pues tampoco está padre, que levanten falsos a mi chavo, lo cual tiene absolutamente toda la razón, dice, a la opinión pública, ante las falsas acusaciones emitidas en Twitter en contra de mi hijo Alejandro, hago saber que esa grave e injuriosa denuncia pública carece de verdad, por eso decido dar mi versión, Alejandro no participó en los hechos de abuso que ella relata con argumentos débiles, se refiere a la tuitera, nunca estuvieron juntos en el departamento, cuando hace ocho años ella me contó su versión a través de las redes, estuve totalmente abierta y dispuesta a dialogarlo y aclarar la situación, nunca recibió amenazas de mi parte, y jamás volvió a establecer contacto con nosotros, que esta persona haya decidido recibir una historia falsa, revivir una historia falsa de manera oportunista, aprovechando el revuelo de mis no bien recibidas opiniones en el programa hoy, podría tener implicaciones legales por el daño moral que estás, que esta situación representa para mi hijo, por lo que la vaga acusación de abuso ya fue etiquetado como violador, empedernido y yo como cómplice, estoy tratando de tener empatía con las situaciones que actualmente nos confrontan y todos los días estoy aprendiendo a construirme de una mejor manera, esto es un aprendizaje sin duda, gracias por el apoyo y tantas muestras de afecto de quienes nos conocen y saben de nuestra calidad humana, duele la mentira pero tenemos la conciencia tranquila, gracias por su atención, sean felices Marta Figueroa. ¿Cómo ves Clau? Ahora sí te doy la palabra y ahorita opinamos. Estoy completamente de acuerdo contigo, tal cual como lo narraste, la situación de opiniones verdaderamente, pues que las pusieron en la polémica y que los obligaron de alguna manera, porque yo a Arat lo quiero mucho, pero Arat lo vi como muy obligado a dar una disculpa, porque al final de cuentas está exponiendo que sí, que él no permitiría bla, 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 pero lo hace enojado. Claro, eso también, perdón, eso no dijimos, que tanto Andrea como Arat grabaron en sus cuentas una disculpa. No, y Andrea y creo que, ah sí, Andrea y Arat, ok. Andrea muy bien, porque coincide un poquito con lo que Andrea dijo al principio, que dijo es que está, es que te confunde un poco esa situación de la exposición que había hecho la hija de Campos, Nat, ¿no? Arat lo noto enojado, sí agarra y dice que sí, que de qué barbaridad, que él no estaría jamás de acuerdo, que porque él tiene su mujer, sus hijas y todo ese rollo, pero creo que su preocupación de decir, igual y el día de mañana, estoy, estoy diciendo lo que trató de decir él, no yo, igual el día, vuelve a repetir, igual el día, es que también el día de mañana que tú, una borrachera y que se supone que nada más estuviste ahí porque quisiste, ¿no? Dos, dos con copas y usted puede saltar este mono, no lo dijo así, pero así se lo estoy este... Interpretando. Interpretando, si me equivoco, Arat, una disculpa, pero el tono no te ayudó, no te ayudó, porque para pedir una disculpa, el tono también tiene mucho que ver. Claro, no regañes al público. Definitivo, ¿no? Ahora, con respecto a lo que le pasa, y le está pasando a Marta, que al final de cuentas, ella hace ocho años se enfrentó con esta situación, como mamá, con su hijo, ¿ok? y salta ahora y viene a saltar algo, en lo cual yo desde ahorita les digo, no tengo claro si hay una denuncia de esta chica, si hay una denuncia de esta chica, no lo tengo claro, ¿ok? pero salta. Creo que Marta Figueroa tiene todo el derecho de defender a su hijo si no hay una denuncia, si de pronto años después viene alguien en Twitter a querer mover algo, aprovechar el momento para hacer ruido, si hay una denuncia, ok, pues, ¿qué va a poder hacer Marta? ¿no? Si hay una denuncia de esta chica, si, si, si realmente... Pero no hay una denuncia penal ni ninguna carpeta de esta chica, no hay nada, por eso Marta dice la... Por eso te digo, no, no la hay, ¿me explico? Entonces es así como, ay sí, pues yo también me pongo a escribir en Twitter y saco, no sé, a mí me parece muy, muy delicado lo que pasó con Marta, en específico con Marta Figueroa y su hijo, y creo, y ustedes me conocen como soy, y yo puedo decir que Marta me pareció o fingida o no a gusto el día de ventaneando, o que me parece incongruente que vaya, y en 15 días que dijo que Patricia Chapoy le había desgraciado la vida y lo odiaba, estuviera con ella, pero ojo, pero ojo, yo no soy pendeja, y yo no me voy a guiar, porque si yo no tengo una relación con Marta Figueroa, o una o una ni relación de amistad, ni química, ni empatía, bueno, empatía sí, se tiene que tener una cierta empatía si las cosas no están muy claras, ¿sabes? porque a mí me parece gravísimo que en redes ya se esté manejando, se esté hinchando de esta manera, y dos, así como lo dijiste Lupis, claro que no tienen el arrastre en ese programa, vi el programa de Gustavo Adolfo Infante, hablando de la nota de Marta Figueroa y de su hijo, y te juro por Dios, yo no soy amiga de Marta, no conozco a su hijo, yo lo mato, dio por hecho, y lo llamó abusador, habló de una demanda, de una demanda que no le consta, porque si tú estás hablando de una demanda de un abusador, como periodista ahí la tienes, esta chica tiene una demanda en contra de fulano Zutano Mengano, no la tuvo, a mí me pareció tan, pero tan bajo Lupis, que se refiriera al hijo de Marta Figueroa ya como abusador, que Marta lo estaba, estaba como cómplice o tapándole las cosas a su hijo, de una manera en la que güey no puede, a ti te puede caer mal una persona, tú a lo mejor no puedes estar de acuerdo con el estilo periodístico de alguien, o con alguien que nunca te has llevado, no sé, no puedes hacer eso Lupis, te juro que me dio pena ajena, pero sabes que claro, por eso, por eso nos tiene bloqueadas Gustavo Adolfo, porque yo le he dicho que me parece inmoral a veces su forma de llevar una nota, no puedes hablar de esa manera, te puede caer bien o no Marta Figueroa, pero no puedes, y la verdad es que no puedes levantar falsos de esa manera, y una cosa tan delicada, y una cosa tan valiosa como es para una mamá, su hijo, fíjate, yo creo que ahora lo que ha pasado en redes sociales, y lo has vivido tú, y lo he vivido yo, y Boris, y la semana pasada, lo hemos vivido muchas personas, cómo se miente, y se levantan falsos, y se afirman cosas, sin ningún sustento, y lo peor es que la gente las cree, aquí en este país, la gente está acostumbrada a creer mentiras, les acomodan tanto las mentiras, porque la verdad, yo creo que les parece muy sencilla, o no sé, o la verdad, por alguna razón no les gusta, pero, si no hay una denuncia penal, y no hay, como dice Marta, esto fue hace ocho años, nunca volvió a tener contacto con nosotros, pues yo a mí también me parece, una difamación terrible, y el problema es que aunque haya algo penal, se queda, sabes que se queda ese estigma, y eso es bien peligroso, y eso está muy mal, con respecto a lo que había dicho Marta, en el programa, efectivamente yo no estoy de acuerdo, con su opinión, la chava puede haber tomado, lo que se le haya dado la gana, puede haber caminado encuerada, por la calle, puede haberse vestido de minifalda, puede haber hecho lo que se le, nadie tiene derecho a abusar de ella, bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna circunstancia, así lo escribí en el gráfico ayer, pero, pero de ahí, a que porque no estés de acuerdo, con la opinión de Marta, levantes falsos a su hijo, o sostengas una acusación, que no tiene sustento, pues no me parece justo, con respecto a lo que dijiste de Ará, aproveches el momento, confuso, para una venganza, está confuso, no hay algo real, para que tú, con tu enojo, y tu viscera, tu viscera, salgas a madrear, a una mamá, y a un hijo, que todavía no tienes, los pelos de la burra, en la mano cabrón, ni siquiera, la entrevista, con la fulana, ahora, con respecto a lo que dijiste de Ará, también me parece, absurdo, insensible, vi su disculpa, enojado, molesto, yo no sé, cómo hayan sido sus siestas, o no, y eso está bien, su problema, pero, yo creo, que, no creo que tenga él idea, o, ¿será que él sí sabe cuál es el límite correcto, para que una víctima denuncie? Sí, sí, sí sabrá, porque, hasta donde yo entiendo, por ejemplo, te acuerdas el escándalo enorme, que sucedió en este país, cuando exalumnos de los legionarios, denunciaron en el noticiero de Ciro Gómez Leiva, el abuso que habían sufrido, 30 años antes, por, o 20 años antes, por parte de los sacerdotes, que tenían, o sea, cuántos minutos después, según Arat, o cuántos meses, o cuántos días, es para que una víctima, creo que, no tienen ningún tipo de sensibilidad, con respecto a lo que padecen, porque no, no se les, en realidad se les llama sobrevivientes de abuso, cuánto tiempo requiere un sobreviviente, o cuánto tiempo es lo justo, o cuál es el reglamentario, para que un sobreviviente de abuso denuncie, Arat, estás equivocado, la gente que padece un abuso, puede morirse sin haberlo denunciado, fíjate que ayer, ayer en el programa de René Franco, en la taquilla, se dio una discusión muy interesante, René puso un abogado, un abogado a hablar acerca del caso de Nat Campos, tenía una psicóloga invitada, Ana, me parece, Ana se llamaba, no me acuerdo el apellido, y estaba Sandra, también su colaboradora, y entonces se dio una discusión, René, lo entiendo perfecto, actuó como abogado del diablo, porque así tiene que ser, si no, imagínate qué aburrido, o cómo sacas la discusión, lo confrontaron muy fuerte, y lo acusaron de ser machista, por diferentes cosas, pero la psicóloga era muy clara, aquí no importa, si lo que dice Andrea, lo que dice Marta, lo que dice Arat, aquí no importa lo que dice la víctima, y no puede seguirla siendo culpable, a la víctima de lo que sucedió, y hablaba la psicóloga, acerca de la vergüenza de una víctima, porque es descalificada generalmente, por la gente, y muy interesante, lean el podcast del juez, del ayer, lo que pasó con la, con ella, que ella, lo sé con muchos, que afecta, que cuando entre los amigos, comenta eso, y minimizan la situación, como diciendo, estás loca, si me explico, imagínate, pero además, una cosa grave, grave Claudia, es, es que, ¿por qué tomas tanto? yo te voy a decir, dos experiencias, he tenido yo dos experiencias, a ver, a mí, tú sabes que me encanta el vino, y me voy a mis giras etílicas, a veces unos toman más que otros, yo me divierto mucho, me ha pasado en dos situaciones, en esta ciudad de México, en dos restaurantes, de uno en, en la colonia Juárez, y otro en Mazarik, en Polanco, que hemos estado con amigos, tomando vino y demás, y, a la hora que yo pido un café irlandés, se lleva whisky, estoy 100% segura, que la bebida era adulterada, y tienes esa sensación, no puedes mover tus brazos, y demás, pero estás consciente, a ver, yo iba con amigos, por supuesto, tus amigos, o sea, no te, por supuesto que te cuidan, por supuesto que sabes que, si algo tenía esa bebida, porque además te empiezas a sentir muy mal, no es normal, bueno, pues entiendo, por supuesto, lo que le pasó a Nat, yo creo, yo creo que cuando tú sales con amigos, lo que esperas es que tus amigos, que te cuiden, no que después digan, no que después diga la gente, imagínate que mis amigos, me hubieran dejado tirada en el poste, pues no, claro que no, en el momento que yo les digo, me estoy sintiendo mal, me está doliendo mucho la cabeza, me siento, vámonos rápido a tu casa, y listo, y vemos, y listo, sin problema, ¿por qué no podría lo mismo suceder con Nat y sus amigos? Oye, si estás viendo que la chava está inconsciente y es tu amiga, pues la cuidas, ¿no? O no. Y para cerrar, con lo de Marta, si hay una denuncia real, si esta chica, ok, es indiscutible, la saca, si me explico, se lleva un proceso, pero si ya vamos a estar con que, no, es que salió, pero no, salió ahorita, pero eso pasó, no sé cuándo, pero ahorita, porque yo quería joder, pues si ya habías jodido, o me explico, a mí me parece, que de veras nos debemos esperar, así como, yo diría de Marta, que lo único, que sí, creo que en el discurso de Marta, independientemente de lo que mencionaste, Lupis, de la bebida y de cuando tomas y dónde amaneces y por qué amaneces y todo ese rollo, el coestimamiento que se hace ya, que por eso está metida en el problema en el que está, le faltó empatía con una amiga, que es su amiga, que es la mamá de Marta, le faltó empatía con una niña que conoció desde que nació, para poder, en ese momento, vale madre lo que vaya a decir Arato, lo que diga Andrea, tú agarras y dices, oye no, yo conozco esta niña, pero cuando alguien sale a decir que conoce una niña que recién nació y que es su amiga y está dudando, está bien cabrón. Ahora te voy a decir una cosa, Marta pone en el comunicado al final, yo creo que después de todos los comentarios que debe haber recibido, pone en el comunicado, ella pone que está en un proceso de aprendizaje, lo cual también es muy válido. Claro, claro. Si tú te das cuenta del error, que es diferente, te voy a decir una cosa, porque yo creo que Marta, después de esta golpiza que le dieron en redes, después de esta niña que le hace una denuncia en contra del hijo de Marta, y pues yo creo que Marta recapacita y dice, bueno, sí, perdón, estoy, me estoy aprendiendo, yo también estoy reaprendiendo, yo creo que estamos, insisto, como lo escribí en el gráfico, estamos en un cambio generacional, donde si ven Mad Men, por ejemplo, esas series, si ven todas estas series, de los años, no sé, las películas de los Soler, cómo estaba educada la sociedad, estamos en un cambio generacional muy fuerte, hay cosas que no se les justifican, ni se les perdona de ninguna manera, por ejemplo, a Vicente Fernández, pero se entiende, no lo justifico, y no creo que esté bien lo que hizo Vicente Fernández, pero se entiende, tiene 80 años, y era un México distinto, pero ha estado evolucionando, y entonces ya, si ya llegas a cierta edad, yo creo que nuestra generación, estamos en un cambio, la generación de mis hijos, eso sí ya no puedes cometer el mismo error, porque pues ya salió todo, ya no se puede, ¿cómo no? tú ya fuiste educado distinto, o sea, yo ya no te eduqué así. Cómo te saltan las reglas y tú las estás poniendo, ¿no? Exacto, o sea, ya me parecería terrible que uno de mis hijos actuara de esa manera, si ya hemos quedado que aquí, pues no, o sea, da la igualdad y demás, pero yo creo que Marta lo dice muy claro, estoy aprendiendo, y lo reconoce, Andrea, en su disculpa, yo creo que de alguna manera habrá puesto, se habrá puesto en el papel, en el lugar de sus hijas, que pudieran ser de alguna manera victimizadas, porque además, te voy a decir, a veces ni siquiera es voluntario que tú tomaste algo, ni siquiera, o sea, ni siquiera, y en el caso de Arad, sí sentí como mucho enojo, o sea, su justificación fue de gran enojo. Sí, así como que, a ver, nos van con su disculpa, órale, y ya se pone, pero él está en el rollo, y quiero mucho a Arad, pero de verdad, me puse mucha atención a su disculpa, y me saltó, me saltó el tono, y me saltó el final, porque con lo que cierra, es prácticamente, desdibujar completamente todo lo que dijo antes, ese es el problema. Yo también lo creo, pero bueno, pues este caso yo creo que va a seguir dando, y han salido muchísimas denuncias, ya llevamos, o sea, esto ha sido así, yo creo que, más que estar, más que los castigos que se reciban, yo creo que lo más importante, de todo lo que está sucediendo ahorita, es una reeducación de la sociedad, de dejar de culpar a la víctima, de dejar de decir, nosotros, el programa pasado lo malinterpretaron, cuando dijimos que podía haber fans que fueran permisivas, con Don Vicente, y habrá otras que no eran permisivas, cada persona, cada universo, cada cabeza es un mundo, o cada cabeza es un monstruo distinto, cada quien actúa de una manera distinta, nosotros pusimos algunas posibilidades, como podríamos haber actuado, pero nosotros, ¿no? Y cada quien por su crianza, por su temperamento, por su carácter, actuará de diferente manera, ante un abuso, unos denunciarán el mismo día, otros 30 años después, otros 15 años, no sé, no se justifica nunca yo, pero lo que sí estamos en el proceso, de que las mujeres dejen de culpar a las mujeres, por como se visten, si andan de noche, si se metieron en la calle oscura, si andan en transporte público, nadie tiene derecho a abusar de ti, y tampoco de los hombres, porque pues también los hombres padecen, y tampoco es culpa de ellos, que tengan que llegar en la madrugada a su casa, que tengan, que tampoco es, o sea, no es culpa de ningún ser humano, ser abusado, o sea, no es el culpable de su propio abuso. Y bueno, hablando de Chente, ya no más para cerrar, pues ya, este, Marita, Marita le hizo el favor a su, a su ex suegro, de, ahí sí estoy de acuerdo con, con Gustavo Adolfo Infante, le hizo una entrevista a modo, que pues periodística no es, evidentemente, pero pues yo me imagino, que por todo lo que hizo a, a don Chente, y Chente la quiere a ella, él le dio la entrevista a ella, y pues ella, bueno, el comentario a ella, ella se disculpó, hasta lloró, porque lloró Chente, pues por todo lo que está pasando, y la verdad pobre, la verdad sí se debe haber visto a ella, ajá, y eso de la cuestión generacional, y todo, estoy completamente de acuerdo Lupis, ya pidió disculpas, no son exactamente las que yo le hubiera aconsejado, porque la verdad, pues el hombro y al, no, pues mira, aquí estamos tú y yo, aquí estamos tú y yo, pues mira, el hombro además es huesito, se siente, mira, y está como a distancia, y la bubi, pues no, no, no es huesito, yo creo que él pertenece a una generación, donde, ni siquiera les cabe en la cabeza pensar que es un abuso, o no sé, pues él siempre ha sido mano larga, y en la que se deje, no se deje la chingada, ya pidió perdón, ya lloró, yo por mi parte ya lo dejo en paz, yo también, y hay que dejarlo en paz. Claro, enógense o no, pero eso es otra generación, es, hay que entenderlo, a los que no se les puede entender, es a los jóvenes de hoy, a ellos sí no se les puede entender, el abuso, el maltrato. Lo que te digo, por ir a las reglas, no se saltan las reglas. Exactamente. Oye, pero bueno, ya estamos planeando un programa temático, les aviso a ver si están ustedes de acuerdo, acerca de, ya ustedes nos proponen, ya los voy a ir anotando, para que sea ya muy pronto, sobre millonarios excéntricos, para que partamos de Bill Gates, que nos quiere controlar, que ya nos controla, con todas sus computadoras, y después de decir así, pero nos quiere controlar, todavía más, a mí yo ya me urge, que me controle, para poder dormir, y hacer dieta, y que me programe, y que no haya problema, pero bueno, entonces, vamos a partir de Bill Gates, y de las excentricidades, de millonarios, yo ya busqué algunas, pero si ustedes nos proponen, si saben alguna, o quieren que investiguemos alguna, pues nos las dicen, y nosotros lo investigamos aquí, y hacemos un programa temático, bonito, padre, un jueves rico, y el jueves próximo, vamos a tener un invitado, te aviso Clau, que es Poncho, Ponchote, que es Alfonso Martínez, que es fotógrafo, ¡Oh manches! ¡Amo a Poncho! Yo también lo quiero mucho. ¡Amo, lo amo! Yo también lo quiero mucho. Entonces, pero búsquenlo en redes, es un fotógrafo estupendo, 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 así que, pues nos vemos ya. Y muy divertido. Muy divertido, pero bueno, no para que nos platique, ¿cuánto se ha fotografiado? De verdad que hace unas cosas bellísimas, bellísimas, y ¿sabes qué es lo mejor? Que a Poncho le encanta el chisme, y le encanta la plática rica. Y habla de todo, Lupis, porque no nada más habla de la cuestión profesional. No, no tienes idea. Es una delicia leerlo y seguirlo. Yo a Poncho, no tienes idea cómo lo valoro, como alguien en Twitter, no sabes, lo valoro. Pues la tendremos la próxima semana, pero bueno, pues les agradecemos muchísimo, Claudia y Casa, un beso hasta Cuernavaca, y suscríbanse de nuevo, síganos en nuestras redes sociales, opinen, comenten, y yo los quiero mucho a todos. Y como dijo, nada más voy a cerrar con esto, porque también puede ser un temático interesante. Como dijo Mauricio Martínez, no voten por los que han salido en TV Notas, ni en ningún, este, no es TV Notas, en ninguna revista de farándula. Los de farándula están para la farándula. Alex Gough, dijo que le habían ofrecido, para diputado, o una alcaldía, y que obviamente, no va a decir el partido, pero que obviamente, al final de cuentas, pone zapatero a sus afrontas. ¿Ok? Luego, Jorge, D'Alessio, le contesta que no, que él ha sabido, ser un hombre de trabajo, que qué mejor que él, que es un hombre de trabajo, que ha hecho maravillas, en él. Sí, exactamente, porque es, un chingón, en lo que sabe hacer. No me inventen, no me inventen. Podríamos hacer uno, Clau, podríamos hacer uno, de famosos, que sí fueron buenos políticos, y famosos, que no fueron buenos políticos. Y los pronósticos, con respecto a los de ahorita, ¿te parece? Me parece muy bien, hagamos eso, güey, porque estamos en manos, de cada jarajajay, que no mamar. Pero bueno, pues esto ha sido todo, muchísimas gracias, producción, por todo esto, y este, y gracias a ustedes, por seguirnos, por estar aquí, al, pues ya está, el podcast, y creo que también, en el canal de YouTube, al final, sí se hizo como, en imagen, el de Crónicas de Banqueta, con la historia, de la, de la origen de Teleguía, ahí está padre, váyanlo a ver, porque no es nuestro canal, pero sí es de Arturo Trejo, que nos, que me hizo esa entrevista. que tiene, que tiene. Y mañana hago el podcast, de las puras, las cosas buenas de la vida, pero bueno, eso ya lo escuchamos, ese suavecito, y bonito, y amable. Muchas gracias, muchas gracias a todos, Klaus, saludos a tu nieto, que está bellísimo. Ay, gracias, gracias, y pusiste a divinos, salió a mí. Bravo, los quiero, bye, bye. Chau. 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 Chau.